No hace ni dos meses que se montó una escandalera en el gallinero progre cuando el genial Mario Vargas Llosa afirmó que lo importante no es votar, sino votar bien, porque los países que no lo hacen pagan un alto precio por ello. Como no podía ser de otra manera, desde la Sexta, la Cadena Ser, el País, el PSOE y Podemos salieron en tromba contra nuestro premio Nobel afirmando solemnes que el pueblo nunca se equivoca. Yo me pregunto si no hubiera sido mejor para ellos y para el mundo, por ejemplo, que los alemanes no hubieran votado masivamente a favor de Hitler en 1932 o que los venezolanos no lo hubieran hecho por Hugo Chávez en 1998. Claro que la ciudadanía puede fallar y estrepitosamente ante las urnas y en muchos sitios y que esas cosas después te salen muy caras. Aquí tenemos los ejemplos. Que les pregunten a los barceloneses por Ada Colau o a muchos vascos. No sé si se han dado cuenta que he sido hablar de Ada Colau y han empezado a sonar aquí detrás de mí las sirenas. Bueno, pues que le pregunten a los barceloneses por Ada Colau o a muchos vascos, en concreto a los que no están moralmente enfermos, que les pregunten por todos esos ayuntamientos donde mandan los proetarras de Bildu. Y mandan en bastantes. Tenemos aquí al vago Alberto Garzón prohibiendo la chuleta y jugando a las muñecas desde el Ministerio de Consumo, todo a cuenta nuestra, a cuenta de nuestros impuestos. Y tenemos a la inepta Irene Montero gastando a manos llenas en chorradas porque hubo muchos españoles que en los comicios, los últimos generales, optaron por Podemos o por el PSOE. En cualquier caso, y pensando en próximas citas, tengan todos muy presentes que lo que se vota se disfruta o se padece y que, como repita Sánchez, este país llamado España, donde antes se podía estudiar en español en todas las regiones y si se te metían unos ocupas en tu casa, los echaba a guantazos la Guardia Civil en lugar de protegerlos, que es lo que hace ahora, este país se va por el desagüe. Dicen los sondeos. En concreto, el barómetro de GAT3 que publica ABC, que el centro-derecha termina 2021 con una mayoría de más de 178 escaños y que si hoy hubiera elecciones generales, los socialistas no llegaban a los 100 diputados y que los de Podemos se quedaban por debajo del 10%. Vox, por el contrario, parece haberse afianzado en el conjunto de España con una estimación de voto del 17% o un poco más y 56 escaños, lo que permitiría a Santiago Abascal exigirle a Pablo Casado un gobierno de coalición. La economía pinta mal, los precios están disparados, crece la inflación, los fondos europeos solo están arreglándoles las cuentas a los amigos y socios del gobierno, pero es muy probable que Sánchez haga malabares para llegar por lo menos a finales de 2023. Y mientras tanto, fiel a su estilo y consciente de que los votantes de izquierda se tragan cualquier cosa, Sánchez seguirá usando el Falcon que pagamos todos para ir a actos del PSOE, seguirá convocando apariciones en televisión sin sustancia ni contenido y seguirá abrazado a los amigos de los terroristas de ETA y a los xenófobos que apedrean a un niño de 5 años en Cataluña porque su familia exige que se cumpla la ley y le den un 25% de clases en castellano. Estamos, y no hay ninguna duda, en el peor momento con los peores ministros, el peor gobierno y el presidente más nefasto de la historia. Viendo a Sánchez resulta difícil imaginar un ejercicio mayor de inanidad y a la vez de irresponsabilidad, pero hay gente para todo y más tontos que botellines. Ya verán, como a la hora de la verdad, a pesar de la ruina, las mentiras, el precio de la electricidad, la inflación, las ofensas a las víctimas, los abusos y las trampas, abundan los majaderos que le votan. Eso de que el pueblo nunca se equivoca es una memez como la copa de un pino.